¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quedan muy pocos cocos! ¡Se dan prisa los aspirantes a capturar! ¡Una bomba más al licenciado! ¡Cuando su empresa de publicidad baja los videos donde se habla de él! ¡Y su compadre se molesta por los cuestionamientos de la prensa! ¡La ingeniera se ve confiada capturando sus cocos! ¡Parece que baila un paso doble! ¡La doctora no quiere distracciones! ¡Quedan pocos segundos en el reloj! ¡El tiempo! ¡Sí, el tiempo se ha terminado! ¡Los aspirantes cierran la competencia exhaustos! ¡Sus simpatizantes afirman que su candidato es quien ganó! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Lo que sabemos es que nada está escrito y deben esperar al siguiente reto colosal que les espera aquí en este desafío